buenas mi gente hoy vamos a cambiar la textura de esta pared como pueden ver aquí está muy rugosa y aquí ya hemos logrado una superficie muy lisa ok vamos a comenzar como pueden ver aquí hemos dado ya una primera capa y estamos dando una segunda capa eso dependerá de lo rugosa que esté nuestra pared en este caso está muy rugosa y por eso vamos a aplicar tres capas dos con la llana de metal y la última capa la daremos con esta llana de plástico el material que estamos usando se llama plaste en polvo para alisar lo tenemos para interior y para exterior en sacos de 15 kilogramos con un rendimiento de 45 metros cuadrados para una primera capa por lo tanto para dejar 45 metros acabados necesitaremos dos sacos y medios o tres nos aseguramos que las esquinas queden muy bien para hacer las esquinas de una manera más fácil y rápida puede comprar una espátula para hacer cantos en este caso lo estamos rematando con la llana de plástico señores aquí estamos consiguiendo una superficie totalmente lisa amigo aprovecho este momento para enviar un saludo a usted que está viendo este vídeo y darle las gracias por su valiosísimo tiempo amigo si no es mucho pedir regáleme una manito arriba y déjeme un comentario para saber que usted miró este vídeo y poder enviarle un saludo de una manera directa en mi próximo vídeo que dios lo bendiga gracias por acompañarme y esto fue todo por hoy hasta la próxima gracias por acompañarme y esto fue todo por la próxima